¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué canto? ¿Dónde me paro? Sé que algunos me critican por esa forma de vida Hasta me gusta que lo hagan por el queso que no me lastima Y honrando de cera a placa Por eso tienen envidia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Mauricio? Para por eso me despido, yo yo empateando la bolsa Tengo un troquillo por ahí que me traje de rellosa De la mejor calidad De la blanca y escamosa Andaluz nos estamos enviando, gracias Tengo un troquillo, guitanilla Aquí estamos complaciendolos Pues nunca me había pasado eso Se calentó, se sobrecalentó el celular Las gente que ahorita estén viendo el video también por YouTube Y por Facebook, principalmente por Facebook que se cortó la señal por ahí Se sobrecalentó porque estamos un poquito calurositos por aquí, compadre Pero huele bien rico Siempre digo, si la cámara tuviera olor, que bárbaro Aquí desde la palapa, el chapulín Ah no, es coctelera Coctelería el chapulín Mira nomás ¿Qué es lo que está aquí, compadre? ¿Esto qué viene siendo? Ese es un coctel de camarón Con pico de gallo, compadre Con su aguacatito, ¿verdad? Este por acá viene, compadre Este es un filete Filetito Acá sus totopos Las papas Y mira nomás Pura postita de bagre Pues qué bárbaro Pues aquí estamos, compadrito Ahorita fallas técnicas Pero ahorita le seguimos Y muchas gracias Este, ahora sí, compadre Este, porque ya tenía rato que no Me echaba una cerveza Muchas gracias Aquí sí hay Están en la gloria, señores Pues ahorita vamos a ir grabando Aquí estamos por las pruebas de caballos Y arre porque se alcanza, compadre Vámonos Tivo totalmente desde su casa de ustedes Para todo el mundo Ya, compadre Pues está bien prendida la gente por ahí Y ahora sí que Prendiendo muchas canciones, compadrito Pues bueno, vamos a seguir con los más temas ahí Pero también Ahora sí que está al frente, mi compadre Pero también tiene una agrupación Que ahora sí que le da con todo Para que ustedes se diviertan Que ya esperemos que pase todo esto Para que ya próximamente Estén los bailongos, compadre Porque lo vimos que empezó Y anda del tingo al tango, compadre Anda a todo dar, ¿verdad? Gracias, don't you, hombre Y pues hay que seguir adelante Echándole ganas Y tengo un grupazo que me respalda Los muchachos de Espera Azul Grupazazazo Compadre, pues preséntenos por aquí El macizo A ver, compadre Tenemos aquí Al buen amigo Dígan su nombre Bernardo Vareno, compadre Pajoquito Saludos ahí para todas las raciaciones Que nos miran ahí A través de Espuelas y caballos Andrés Leiva Bajo eléctrico Saludos a toda la masa De Ciudad de Mantegra Y andamos amigos Andrés, compadre Mi nombre es Fidencio Martínez Acorriónero aquí Perla Azul Mi compadrito Lupe Gracias por venir hasta acá Compadre Espuelas y caballos Muchas gracias Que me los bendiga Yo que él no me la creo Y pellizcame Porque de repente De repente Estás mentira Un saludo para toda la racita A todo su público Aquí de México De Tamaulipas Y todo San Luis Desde Argentina Nos están viendo ¡Argentina! ¡Arre que padre! Saludos a la raza de Argentina Toda esa hermosita Gente por allá Del país de Argentina Y un saludo bien grande Allá para Grañas Duras Saludos Saludos ¡Lenito Junior! Saludos Aquí de la batería Saludos A la raza Que nos estamos echando Soltero Esta muchacho Todos están solos ¡Están solos oyo! Todos solteros Nomás El de la acordeón Ahí sí está casino Como que se sabe Ahí la del mandilón Como no nos lo sale No es cierto Vaya compañerito Siempre dicen Ahí que están solteros Todos Ahora sí que En las agrupaciones y bueno pues en esta ocasión hay un casado es el fiel, mi compadre es el fiel yo si como yo estoy casado con mi esposa y una niña, los demás están solteros y saludos a su esposa y a su niña compadre solo para mi esposa Estela y para mi niña Inés mija, les quiero bastante, aquí están muchas gracias con las puelas y caballos y resúñame porque de repente hasta estoy soñando ahí pues compadre, aquí andamos, muchas gracias de buena cosa, nos vinimos por ahí ya me vieron, ando bien quemado por ahí ya subí unos videos también que voy a subir en estos días, ando en Jamuave promoviendo también este con la familia y a la vez promoviendo Tamaulipas porque por ahí vamos a pasar lo que es todo por Jamuave ahí en el ejido 20 de abril que está lejísimos que le mandamos un saludo a la familia mezquitica ahí de Jamuave Tamaulipas que por ahí nos llevó, nos trajo fue en camuetas 4x4 pinturas rupestres también lo que fue por ahí pescamos y muchas cosas muy buenas que por ahí van a ver el video y bueno pues aquí estamos compadre, están pidiendo la canción ¿Cuál, Jorge, por ahí? Lubricantes el 13 ubicado en carretera Soto la Marina altura Viento Huasteco especialistas en afinaciones automotrices cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina limpieza de inyectores con sistema presurizado cuenta con cambio de aceite de transmisión automática cambio de aceite de transmisión estándar engrasado cambio de aceite para diferencial y en la compra de aceite y filtro para motor la mano de obra es gratis recuerda sigue la página Lubricantes el 13 Lubricantes el 13 winetas uno, hoy nomás compañeros vámonos a cañito a la hora de cañito ified 1980 1880, es el año que acontece La Judicial Federal, Juan Roberto se ha preso Sabemos que mueve hierba, con tus tibos y tu jefe Roberto les contestó, la moda ni la conozco Por la familia González, por cada uno yo respondo Si no sopló los días de envidia, porque no voles a ni al toro Se presentó González, a hablar con el comandante Yo les doy medio millón, pa' que haberlo bien, lo traten Somos hombres de ilusión, no hemos sido traficantes Le contestó el federal, donde merece la cantidad Deben cincuenta mil dólar, pa' dejarlo en libertad Quieras cuatro camionetas, o se queda donde está Llego mejor de envidia, al penal de Matamoros Que suelta a Roberto, que le devolvieran todo Decían los federales, se nos desamarró el peor Otras cosas, los González, había orden de apresión Pero no fueron jueves, por faltarle decisión Sabían que para prenderlos, habría clientes pa'l panteo A ver, no más compadito, hoy le estamos enviando Gracias a ver, metiendo en vivo, con espuelas y caballos Ánimo Oye compadre, voy a subir unos videos ahí de Lupio Quintana Pues es el que te diga, compadre Un saludo, mi compadre, Lalo Mesa, hasta Dallas Tegas, compadre Salud, compadito, de nuevo, el labor de viejón Es paz de hueso colorado, mi compadre Y bueno, aquí estamos, compadre Que otra canción, Jorge, que están pidiendo por ahí Aquí piden la de nuevo, la de tu nuevo cariñito Ahí está tu nuevo cariñito Doña Panchita, mándenos el cercito Y esta canción es para usted Deja libre mi camión Siento muerto un sendero Mi destino es la mujer Para mis flores el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Besaste eso de guardarte Con los amores de un rico Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu hijo Lo he querido Y ahora, ¿y ahora qué, compadre? Vienes aquí entre colones, te vienes con tus imprudencias No se me olvida tu hombre, pero no se me olvida tu mensaje Yo soy pobre, no soy rico, pero hoy soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? No me sirve que llores Regrese que te gusta, me casé entre las flores Ahora tengo una burrita que perfuma mis amores ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pues bueno, ya estamos otra vez nuevamente en vivo Disculpen, es la primera vez que se nos apaga el celular Taca el bolsito por acá Y pues bueno, ahorita se apago solo por la temperatura Pero bueno, pues aquí estamos mi compadre Oiga, pues se aventó para comenzar Mira nomás Tenía bastante que no me tomo una H&E, compadre Dice mi vieja que me quese la panza Salud, compadre Y dice mi vieja que me quese la panza por la H&E ¿Pero cuándo? Pues ya ni tomaba Y pues aquí tenemos este manglar de comida ¿Esto dónde te ofrece? ¿Qué compadre? El Chapulín El Chapulín, aquí hay propiedad de mi compadre El Lupio Quitanilla Y pues aquí tenemos estos camaroncitos ¿Cómo se llama el marisco? ¿De dónde lo trae? De Tampico, Tamaulipas Por allá mira nomás De la presa de las animas Mira nomás Pura bagre, pura postita Que ahorita está lleno al rato Quien sabe si está lleno compadre Ahorita me decían apúrale porque traemos hambre Todos traemos hambre, yo no he comido desde ayer también Acá tenemos compadre lo que es Filetito de mojarra De mojarra, de tilapia especial Con sus totopos, sus ricas papas por acá Y bueno, pues ahorita le vamos a entrar compadre Pues yo, mientras me echo un filetito Un filetito mientras estoy viéndolos aquí compadre Mira nomás, ahorita le vamos a entrar aquí Aquí estamos con mi compadre ¿Cuál canción pedían por ahí Jorge? Las águilas Otra vez, para la gente que no lo escuchó Nuevamente disculpas por ahí porque se cortó la señal Compartan, compartan, aquí estamos Con Lupio Quintanilla y su grupo Perla Azul Si señor ¡Gloria! 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 Agonizante Yo llego hasta Reynosa Querido tras del volante Cuando la sota moría De todo se despedía Adiós a mis compañeros Agentes y policías Adiós comandante Chapa y mi amigo Choy Quintaría Hoy nomás, hoy nomás Fueron los corridos matones 100% Tamaulín Me voy a tragar, compadre A toda la gente que está conectada por ahí Muchas gracias Por ahí también me dijo el compadre Dice que cuando él venga para acá Desde Alateca se va a venir Llega Tula y se va a venir para acá Voy a venir más seguido, compadre Aquí lo esperamos mi compadre a la mesa Mira compadre lo que te espera Por lo pronto saboreate por ahí Por ahí también están pidiendo ahorita Que es Los dos hermanos de Pancho y la Sota Y pues bueno, puros corridos matones Puro Tamaulipas Y platíquenos tantito ¿Dónde inicia eso compadre? Ah, porque otra cosa que a nosotros Si se sepan Mi compadre por ahí También ha hecho películas compadre Así es compadre Hemos andado por ahí en el cine En algunas películas Pero ya hemos andado Claro que sí Que bueno compadre Y pues bueno ya está incursionando En lo que es la música Norteña compadre ¿Ya tiene rato en esto? Ya tenemos rato Pero ya hicimos este proyecto De hecho está apreciando mi hermano Él tiene su grupo también Él tocaba yo con él Toca el sax Ahorita va a echar un polomasito también ¿Cómo se llama? Para que lo conozcan El grupo de Estrago Norteño Y por qué va a ir preparando el sax Mi hermano Ah, hoy te entiendo Estrago Entiendo ahí A ver Hoy te entiendo ahí Porque una vez me dijeron eso compadre De que ah mira Se parece o es Del grupo de Estrago Norteño Estrago Norteño Y bueno pues ahí Si es él Para la gente que preguntó por ahí Este Me dijeron Y yo como que yo dije No, es Lopio Quintanilla Pero ya entendí por qué preguntaron Pero bueno pues ya Como dicen Se aventó usted solo compadre ahora acá Nos echamos el paquetón compadre Así es Porque no crean que es fácil Por si de repente compadre En diciembre Que le cae mucha chamba Y todo y está fresco Y a veces la gente Tiene que usted salir a fuerzas A cantar como debe Con gusto y todo Pero a veces es difícil compadre La garganta Ahí sale la voz como quieran Estamos capacitados Para 10 horas compadre Exactamente Y que siga la cheve Y ahí nos vamos Con mi comparito Lopio Quintanilla Ahí con la canción Allí a través de la montaña Donde en verano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Y a mí la voz Aquí en los dos años Allí encontré Mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron A mi ilusión Ay Corazón que te vas Para nunca volver Me digas adiós No Te despidas Si no quieres saber El ausencia Y el dolor Ay chiquitita Es para ti mi chulano Y el dolor 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 Vaya Y a los ojos Negros Que me embrujaron Con tu opinar Si no los hubiera visto No fue la causa De mis penas Ay Corazón que te vas Para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós Muere De alegrar con tu amor El ranchito que fue De mi vida De mi vida ilusión Ay Ahí viene el guapangazo Gracias Mi ranchito De lo más nuevecito Este ahorita estamos así como que Sigan un poquito desesperados Esperemos que ya pase todo esto Recuerden que en Se Casa Dios los bendiga mucho Y arre porque nos alcanzan Y nos vamos con cuál compadre Ahí le va este corrido Esta canción Está dolorido Dice compadre Dice más o menos así Hasta en mi propia cara coqueteaba mi vida Que serán mis espaldas y yo preso por ti Unos guardias me han dicho que tú ya andas perdida Y que ya ni te acuerdas lo que hiciste de ti Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu paso se abrió Que luna te espera angustiada oyendo tu nombre oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Auroras que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito crees Y es para ti mi hijita Y el saludo para doña Panchita Que le gustan estos corridos Y sirva de parejo patrocinadora de un 24 Que rumbo tomaste mi vida Que puerta tu paso se abrió Que aurora te espera angustiada Oye tu nombre oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos cerren Aburums que son puñaladas Las rejas no matan Pero si tu maldito crees Hay trasidos graciadas Tenemos otro dedito mas Con este nos despedimos Muchas gracias Oye compadre que dijo? Que crees que dijo don Genaro? A ver lee el mensaje Que dijo mi compadre? Don Genaro de Santiago 1713 A todos los músicos Oye compadre Aparte busco titania Dios me lo endiga mucho y a re porque se cansan Se llaman la carga del D**** Y dice compadre Ay 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 Y despues de esta nos vamos a comercial Los comerciales todos esos Maldito sea mi destino Maldita sea mi suerte Malditas sean las drogas, maldito aquel que las vende Ojalá y que los quemaran a toros con leña verde Yo también soy asesino, me envenené a mucha gente Pero hoy quiso el destino, jugarme un golpe de muerte Me arrebató a mis dos hijos Por culpa mía solamente Hasta Reynosa llegó Por ambición al dinero, me dediqué al contrabando Mis pobres hijos murieron Iban conmigo en el carro Y sin saber se comieron Aquella carga del diablo La carga del diablo viejo De los corridos ahora Con los pillos pintarilla y su perna azul Lleva un viaje de polvo de Monterrey a Chicago Llevé a mí a los pequeñitos para no ser revisado La droga viva escondida También adentro del carro Como el viaje era muy largo Mis hijos llevaban hambre Yo me sentía muy cansado Que no podré percatarme Que la droga se comía Por eso voy a matarme Dios eterno de los cielos De sus almas hace carga Yo voy derecho al infierno Pero ni con eso pago Benditos sean mis hijos Maldita carga del diablo Gracias ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, compadrito, esto fue mi compadrito ¿Cómo estamos, amigos? Pues bueno, ya nos vamos aquí De lo que es el Buenos Ejidos Poblás Poblado Por un lado, este plan de Ayala De aquí, de Mante, Tamaulipas Y pues bueno, agradeciendo a mi compadrito Lupillo Quintanilla, compadrito Pues muchísimas gracias por todo, compadre No, compadre, no tienes la que agradecer Y pues saludos a todo su público Gracias por haber venido Cuando estemos bien contentos Bien agradecidos De toda la gente que nos dio en su página Y pues saludando a todo el público Ya saliendo aquí del rancho Del Poblado Plano de Ayala Que en su casa ustedes Y pues agradeciendo a todo el público Y a usted por esa oportunidad Muchas gracias, compadrito Y aquí vamos Ahora sí que He asustado mucho la estancia Se va bien rápido, compadre ¿Saben cuál fue el precio? También porque todos traemos hambre Ya queríamos cortarle algo Pero fíjate que se nos fue rápido La gente quedó complacida Las canciones que por ahí pidieron Pues fueron complacidos Yo lo que yo sabía Eso era de cajón Cuando el día que venga con él Las canciones que le pidan Pues se las va a saber Porque esas son las de cajón La que le gusta la gente Esperamos que la gente Este en casita Que comparta el video Los que están echándole chevecito O lo que decían ahí por ahí Este Ahora sí un whisky Un tequilito o algo Pues que lo disfruten Con esta buena música Y otra cosa, compadre Redes sociales Compadre Ahí lo pueden encontrar Ahí estamos Redes sociales en el Facebook Lupillo Quintanilla En Instagram Lupillo Quintanilla Y en el canal de YouTube Lupillo Quintanilla Denle like a mi página también Página oficial Lupillo Quintanilla Por ahí va a estar también Subiendo sus videos De sus presentaciones De hoy no está Que está así Ensayos, compadre Para que la gente Que esté por ahí Lo siga Que pida sus saludos Y todo Y pues va a estar ahí Por lo regular Cuando están ensayando De repente así Ensayamos a veces los viernes